La entrevista donde yo quise. Bien, listo, Bernardo, ¿listo ya? Sí, sí. ¿Ya es mañana? Sí. Obviamente que faltan las horas previas, sabemos la importancia de lo que es jugar finales. ¿Qué apuntó? Pero tener mucha calma, mucha tranquilidad y tratar de hacer las cosas bien, hacer las cosas que producen los entrenadores y sacar los resultados. ¿Cómo mirar a los muchachos? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están los muchachos? Los muchachos también hemos trabajado unos días muy buenos. Hemos hecho las cosas bien, hemos venido a trabajar acá en Managua, entonces en lo personal conforme con el trabajo hecho y con ganas de que llegue la hora del partido. ¡Eso es todo! Bueno, muchas gracias. ¡Chao, bueno!